Música Hola papá, buenos días. Soy de Anchunga, mi chapa es clavo. ¿Mai, Mateo? ¿Cómo andas? Yo soy de Anchunga, de Anchunga. Ah, ¿de Anchunga? Sí. ¿Altomarineo? Sí, de Anchunga es clavo. Ah, el pueblo clavo está presente. 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 ¡Vamos! 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 Nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Este es el tradicional Vija Bantuy Pues ahorita ya empezamos De acá del sitio Huitjana Estamos en Ocho y Huitjana Este es el llamado Ocho y Huitjana Ahí vemos a todos los Familiares Los principales Que ellos van a amarrar En estos instantes En este Vija Bantuy ¡Gracias! ¡Gracias!